Mi nombre es María Elena Sepúlveda Maldonado y soy la mamá de Diego Schalper Sepúlveda. Bueno, Diego es el mayor de mis cuatro hijos, era un niño muy inquieto, muy inteligente, siempre estaba haciendo algo. Era un niño que se destacaba por hacer cosas buenas y también algunas a veces más malas, pero más lulas de la edad, pero muy alegre y muy contento. Diego, de cuatro o cinco años, era, ya te digo, muy inquieto, como era el mayor, jugaba con sus hermanos, después de él viene una mujer, Daniela, después Cristian, son bastante seguidos los tres y jugaba muchísimo. Le gustaba mucho jugar con juguetes, como decíamos, con juguetes. Más que mandarme a buscar, sí, en alguna reunión de curso me preguntaron quién es la mamá de Diego Schalper y me tuve que identificar y me hicieron esperar para hablar conmigo después. Créeme que desde chico era bueno para el canto, toda la vida, cantaba, toda su vida le gustaba cantar. Donde puede, cántate, diría yo, le encanta, le encanta cantar. Sí, lo acompañé en la campaña, caminó, 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 yo digo, caminó un año, mucho, a todos lados. Lo acompañaba más a Coya, a San Francisco Mostazal, a Coltauco, a Codegua, yo ya mirá, y con sus hermanos, su papá, todos, fuimos todos, todos íbamos con el yoke amarillo, con la bolera amarilla, acompañándolo y lo que más le gustaba hacer eran las ferias. Las ferias, siempre le gustó las ferias y la gente es muy cariñosa con él y él lo que es, es cariñoso con la gente y lo que te digo yo, de verdad le gusta estar ahí. Yo creo que lo que más le gusta es la semana distrital, ir a su región y estar con la gente, escuchar a la gente, pero si cuando llegue despliega la mesa y se instala y el fondo se instala él con su cuaderno, su mantel amarillo y la mesa y créeme que eso lo hace pero de la forma más natural y verdadera, así cercano, porque es lo que él quiere, escuchar a la gente, o sea, transmitir lo que de verdad la gente espera, que los represente donde lo tenga que representar. Preguntar, a ver, cuál es su problema, qué dificultades tiene, o sea, todo esto que él hace, lo hace por convicción y porque cree que de verdad lo puede representar. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Bueno, yo como mamá, y me imagino que todas las mamás igual, se sienten muy orgullosas de sus hijos porque de alguna manera es como, es lo que uno quiere transmitir o dejar o en un hijo valores, enseñanza o que sean buenas personas. Uno como madre espera que los hijos sean eso, sean buenas personas, que sean capaces de vivir, de ser felices, de transmitir, de formar familia. Y yo como madre me siento muy orgullosa de mi hijo Diego. Tesoro de Dios eres mamá, tesoro de Dios eres mamá.